Recuerdo que el día anterior fue perfecto para mí. Me atrevería a decir que disfruté ese día como si fuera el último de mi vida. O eso era lo que sentía. Fue el día perfecto, ya que era mi cumpleaños. Pude tener las cosas que más quería, compartir con la gente que más quiero. Yo diría que no hay palabras para describir un día tan bueno. Cuando oscureció me di cuenta que mi día se iría. Ese día disfruté como nunca. Cuando llegó la hora de que todos se fueran, veía como mi día se iba con ellos. Y es que en serio, fue un día alucinante. Recuerdo que me fui a mi habitación con una mitad de pizza, como para seguir yo solo celebrando. Pensé en todos mis cumpleaños anteriores y también pensé, ¿por qué este era tan importante? ¿Por qué ellos me lo hicieron tan importante? Se me ocurrieron muchas cosas por la cabeza. Pero no quería pensar que tramaban algo. Celebré como si fuera mi último día de vida. De la nada, mi madre llega a mi habitación con una taza de té, que según ella, era para que pudiera dormir bien. Porque cuando comía y bebía demasiado, después me costaba dormir. Me lo tomé y no supe ni de mi alma. Estando dormido, no sé si lo que viví fue real o solo un sueño. A veces cuesta que las cosas perfectas sean reales. Pero yo sé que lo que viví fue real. De eso no hay duda. Cuando traté de despertar, a algo o alguien me volvió a dar algo para que siguiera durmiendo. Hay veces que los sueños parecen tan reales que no sé qué pensar. Estuve todo el tiempo teniendo un bonito sueño, al parecer. Porque sentía que había dormido demasiado. Cuando lo que sonaba como el sonido cuando uno golpea la puerta, era realmente martillazos que me despertaron. Después de eso, solo pude escuchar el sonido apagado de la tierra cayendo sobre mi ataúd y tapando mis gritos.